¿Qué tal a todos? Ahora voy a hacer el templo de Harley Quinn en Batman Ardenight para poder continuar con el contenido de este juego. Ah, muy bien. Pack de historias de Harley Quinn. Ah, bueno, a ver qué pasa. Rescata a Hiedra Venenosa para que el Espantapájaros pueda llevar a cabo su plan para destruir a Batman. Oh, vaya. Muy bien, a ver qué hay. Tengo mal presentimiento. ¿En serio? Tenemos instalaciones para contener a alguien como la Hiedra. Solo hay que retenerla unas horas más antes de que la transfieran a Blackgate. Sí, si no acaba primero con la policía de Blackhaven. Ya llegó por quien lloraban. ¿Qué les parece? Acá voy. Ay, está en cámara lenta. Muy bien. Aquí está. Ah, home run. Oh, vamos. Serán un poco más caballerosos. Ay, sin malas palabras. Ay, aunque yo soy quien controla a Harley Quinn. Ay, te dejé sin descendientes. Y sin tu mente. Ah, dos con un solo pie. Harry, no pierdas el tiempo, estúpida. Necesitamos ya a la Hiedra en Ciudad Gótica para nuestro plan de destruir a Batman. Deja de cagar, estúpido. Y recuerda, les ayudo a ti y al Espantapájaros solo para matar al Batitonto. Toqué un nervio, ¿no? Bien, ahora hay que encontrar a la Hiedra. Sí, sí. Rescata a Hiedra Venosa del cuerpo de policía de Black Haven. Encuentra a Hiedra Venosa. Ah, vamos. ¡Zorra inútil! Tendría que haber mandado a uno de mis chicos. Le dije al Espantapájaros que solo nos traerías problemas. Muy bien, aquí. Caja sorpresa. ¡Caja anciana! Tengo a los dados guardados bajo la manga. Ah, ya me imagino. ¡Asco! Ojalá sea cadena pero... Ah, que habrá pensado el pingüino. Mejor me quiste hacer. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. ¿De dónde viene esa? La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra, explota ya. ¿Te quiere decir que me dejaste impresionado con tu actuación? ¿No me vendría nada mal una chica como tú en la organización? No me interesa. ¿Cuánto, bombón? ¿Cuánto quieres por trabajar para mí? No estoy en venta, pingüino. No tengo precio. Y menos para alguien que ha intentado matar a mi pastelito. ¿Pastelito? Tu pastelito ahora es apono, Queen. Y soy yo para quien se trabaja. Así que, ¿cuál es tu precio? No podrías pagarlo. Además, soy mujer de un solo hombre. Eso ya lo veremos. Oh, vamos. Muy bien, aquí estoy. Haciendo piruetas y toda la cosa esa. Activar modo caos. Un policía. Otro policía por allá. Muy bien, a tocar a este. Gracias por ser tonto. Todo es más fácil. Muy bien, a ver. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Mmm... Oh, oh. Me vieron. ¿Y esas risas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está. Uh oh. Ah. Ah, vamos, mantente callado Muy bien Aquí estás y ya no estás A ver, ¿dónde más están? Ah, vamos Odio a la policía Estén alertas, va por la yedra ¡Ya estoy curiosa! Ah, es bueno desahogarse de vez en cuando Ahí está, un ratoncito buscando su queso Ven ratoncito, ratoncito, ven acá ratón Unos cuantos disparos más y estoy perdido ¿Cuántos policías quedan? No te compliques las cosas, Queen Solo este Uy, ¿está temblando? Ay, pobrecito Sigue caminando Y listo A ver si los policías tienen a la yedra en el sistema En español, por favor Ve a la computadora y encuentra a la yedra Pues hubieras empezado por ahí A ver, ¿qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay? Terminal A ver Ay, ¿qué tal? Han estado tomando su cafecito y han estado fumando acá Ah, hasta Harley Quinn tiene sus propios temores Ah, qué loco A ver, ¿qué es lo que hay por la puerta número uno? Pues Sí, sí, a ver, ¿qué pasa? Ah ¿Qué es lo que hay por la puerta número uno? ¿Vean? Cerdito, cerdito Buen intento Ah, Ngroglodita Choc, choc Ah Ah, bueno Lo mío es rapidez Confusión ¿Qué me dices? Ah, qué descuido Ahora ves Ahora vas a ver Esa va por ti, señor G Home run Muy bien, a ver Hacia acá Muy bien Muy bien, a ver Un ascensor Un elevador Como quiera que lo diga A ver ¿Qué música de elevador hay acá? ¿Qué sucede? Ya eres nuestra, Queen Ah, bueno De hecho, Harley Quinn siempre creyó que Ella es del Guasón Pero ahora está muerto La clásica caja sorpresa Tan clásica Una caja sorpresa Clásica no explota Pero bueno Ya que Ese es el chiste que tiene Ah, vamos Hey, Cacapot ¿Y qué quiere el escaldapájaros Con Pami? ¿Qué más da? Si el espantapájaros dice Que necesitamos a la hiedra Para librarnos De la basura De los murciélagos Se hace Y te callas Hey Yo no voy a sacarle La basura A Batman Que se encargue El solito Yo lo que quiero Es matarlo Eso quería decir, Harley Eso quería decir Ah, bueno A ver ¿Qué pasa? Ahora Granada? ¿Dónde? ¿Qué tal la fruta granadilla? Es muy rica, la verdad ¡Cúbranse! Ah, explosión ¿Qué hacemos luego de entregar a la hiedra al espantapájaros? Aún no lo sé Te lo diré cuando todo se aclare ¡Te detengo! ¡Undra este señor! No huyo Es como retirada estratégica A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde diablos estás? ¿Dónde estás? ¡Ja! Oh oh Vienen sus refuerzos ¡Atención! Te voy a atrapar, Queen. ¡Ya la tengo! Ya... ¿Eh? Hmm... Son cuatro. ¡Atención! Escucha, Harry. No te juzgo, no te pongo etiquetas, pero cuando le haces daño a un policía es para llamar la atención. ¿Quieres que hablemos sobre eso? ¡Me gusta llamar la atención! ¿Y? ¡Ay, se lo comió! ¡Cuéntanos todo lo que sabes! ¡No te llevará demasiado! ¿En serio? ¿Cuánto puede llevar? Muy bien. Está bien solo. ¡Atención! Ahí viene... ¿Estás loca o es que estás muy borracha? No puedes liberar a la hiedra. Ni de... Tal vez los dos. Tengo aquí a un agente caído. Y acá hay otro agente caído. ¡Atención! ¡Atención! ¡La sospechosa escapa! ¡Un herido! Rescate en... Protagonista, la única e irrepetible Harley Quinn. ¡Maldita Harley Quinn! Cuando te ponga las manos encima, desearás no haber salido de Ciudad Gótica. ¿Y? ¿Cómo te trata la vida? ¿Aparte de apalear policías y los ataques incontrolables de desesperación? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¡Ya sé por qué te tengo encerrada! ¡Vaya! ¡Tiene derecho a permanecer en silencio! ¿Con quien está hablando es su conciencia? ¿Su lado cuerdo? ¿Cuando era una simple psicóloga? A ver... Gas de la risa. A ver... ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hablarlo! ¡Contigo no tengo nada que hablar! ¡Y listo! ¡Gracias! A ver... ¿Ahora dónde voy? A ver, Queen. ¡Un millón de dólares y decimos que trabajas para mí! ¡Ya tengo jefe! ¡Pero es un cadáver! ¡Pero es un cadáver! ¡Pero es un cadáver! menos el pingüino vale menos que un caráver bueno y tú no quieres complicaciones innecesarias al contrario pingüino es como solía decir el guasón si no es complicado no es divertido ah tengo la más mínima idea de qué responder a eso lo sé era muy profundo yo tampoco no sé cómo contestar a eso pero bueno sigamos con esto de hecho si es un hermoso jardín rodeada por ustedes te dejé sin descendientes las manos para arriba las manos para abajo y como los gorilas jajaja jajaja y listo muy bien hola Nightwing cámara lenta Batman no tiene oportunidad ya ahora sí jajaja jajaja Batman se va a morir no tiene miedo de aguasón, ¿verdad? ¡sabía! ¡chao, cielos! te pondré tras las rejas ¡la hueca, y la la! ¡suelta las armas! eres un peligro ah, vamos y listo ¿necesitas ayuda? ¿ayuda? bye, bye vaya, menuda sorpresita ¿en serio? toma la hiedra y llévala afuera tengo un coche esperándolos el espantapájaros estará muy contento con nuestro trabajo ¿pero qué? ¿nuestro trabajo? perdona, cacapot pero grasnar y parlotear no es trabajar sí serás ah, ah compórtate o no hay hiedra tú solo vuelve a Ciudad Gótica vamos, Sammy el espantapájaros quiere hablar contigo ah, vaya bueno este fue el DLC de Halloween en Batman Arcanine y si quieren ver más de mi contenido de juegos videojuegos o cualquier otra cosa de los nuevos juegos suscríbanse a mi canal y si les gustó este video pues entonces denme un like y si no les gustó pues entonces no pongan nada yo hasta aquí me despido chao